Prova exclusión a BSE 260 grados Ahora vamos a ver que el cuscinito no se mueve más Y el filo no lo veía avanzado E infatti ahora se ha bloccado Ha hecho un poco de estrusión al inicio y ahora se ha bloccado No va más Este es el problema, estrusa un poco y después se ha bloccado No va más No va más No va más